El 15 de diciembre a partir de las 5 de la tarde serán las dos finales de las dos categorías que se jugaron, como son Veteranos y Masculino Mayor. Los partidos serán en la cancha conocida como Las Panaderías, camino a la localidad de Pavones. En el caso de Veteranos se enfrentarán Los López y el representativo La Cancha, mientras que en Masculino Mayor los conjuntos de Técnicolor y también Los López.